Hoy estuvimos aquí en una reunión muy agradable, poca gente, todas las normas de bioseguridad, los protocolos, el alcohol, el lavado de manos, el uso permanente, el tapabocas para cuidarnos y estuvimos compartiendo con la gente y dialogando sobre lo que estamos haciendo, sobre lo que la administración está haciendo y los compromisos de la construcción de huellas vehiculares comunitarias en el tramo que de aquí, de este punto, de la antena de Concel va a dar a la Panamericana y un tramo también que vamos a mejorar allá en la tienda San José para salir hacia la vía Panamericana por detrás del parquecito del Chirrincho. La gente muy agradable, nos han compartido todos sus sueños, sus expectativas también, sobre todo en el mantenimiento de las zonas verdes, en el cuidado de los parques, de los árboles. Entonces, hemos aclarado comentarios malucos que habían por allí diciendo cosas que no son ciertas y le hemos dicho a la gente que tienen que, por favor, cuidarse y ayudarnos a cuidar el pueblo. Vamos a construir un parque muy bonito y vamos a trabajar muy duro para que la gente de Piendamó, en lo que queda de esta administración, pues pueda haber realmente un cambio que es con lo que nos hemos comprometido. Gracias por ver el video.